Hola Gabriel, buen día. Primero preguntarle si nos puede hacer un balance de lo que ha sido esta pretemporada de invierno, cómo ve el equipo, cómo ve a los jugadores ya de cara de empezar este fin de semana un torneo. Bueno, buenos días. Bien, bien, hicimos una linda pretemporada de muchos días. Como dije la vez pasada, creo que hemos hecho casi en la totalidad de lo que teníamos planteado. Así que la preparación fue buena y la aproximación ahora de esta semana también, así que estamos con muchas ganas. No sé si le llega a usted lo que pasa en el mundo Vélez o la expectativa de los hinchas, pero bueno, esta semana y la anterior también hay mucho revuelo por el tema de Tiago Almada. Le quería consultar si el jugador se acercó a usted para consultarle, para preguntarle, no sé, algún consejo o algo, si usted pudo hablar con el jugador y bueno, si esa charla ocurrió, si podemos saber qué le dijo. Sí, sí ocurrió y no una sola vez lo que fue la semana pasada, esta semana también. Pero bueno, también permíteme que esas cosas queden entre yo y Tiago. Pero bueno, uno trata a veces de salir un poquito de lo que es el entrenador, porque estamos hablando de un chico de 18 años con una sonrisa y una alegría muy linda. Y yo lo que no quiero es que ella la pierda. Gabriel, con respecto al partido del domingo frente a Talleres, ¿tienes todos los jugadores a disposición para poder evaluar cuáles son los que van a estar concentrados? A disposición, sí, después ahí cada caso tiene su análisis para mí. Y ahora tenemos que estar decidiendo lo de Lautaro Gianetti. Ahora nos reuniremos y tomaremos la decisión a ver por qué hay un riesgo. Pero bueno, ustedes lo conocen más a Lautaro, es un jugador que te la pone muy difícil. Así que bueno, ahora tomaremos la decisión. ¿De Los Santos está en la consideración para este partido? No, no, de Los Santos lo dije en la última vez. Don Los Santos está entre tres y cuatro semanas todavía para estar, yo creo, competitivo. ¿Y qué nos puede decir de la reciente incorporación de Lucas Hanson? Bueno, anoche me han dicho que ya se había llegado a un acuerdo y bueno, después los próximos pasos, como yo no los manejo, no lo sé. Es un jugador con mucha profundidad, un jugador que nos puede dar alternativas a lo que tenemos también. Y es un chico que también ya ha jugado con una experiencia importante y lo que necesitamos nosotros es tener muchísima competitividad para poder, sabía, seguir creciendo. Y este es un chico que puede llegar a hacernos crecer más todavía. ¿Lo ves, Gabriel, siempre o generalmente tu esquema es de 4-3-3, lo ves jugando por cualquiera de los extremos? Bueno, mi sistema no es 4-3-3, discúlpeme, si usted lo quiere posicionar, pero no es así. Pero bueno, no lo... No, no, ¿cuál es? No, no, da igual, le digo porque a veces yo no tengo un sistema de eso, yo no creo en los números, sino en las posiciones que tenemos en el campo, ¿no? Pero lo imagino muchísimo más externo, de externo a interno, que de interno a externo. Porque lo que me gusta y una de las cualidades que tiene es que es muy profundo y habilita muy bien, ¿no? Y es verdad que ha jugado mucho de interno a externo y lo ha hecho muy bien también. Recién, a propósito de la pregunta de Mariana, respondías de que Tiago no pierda la alegría. Si podés profundizar en eso o qué le dirías a favor de su carrera para que siga estando contento, sea donde sea que esté. Es muy difícil dar un consejo. Imagínense que para mí no es fácil. Primero porque es un chico que a mí me tiene confianza, es un chico que me escucha. Entonces cuando uno da consejo tiene que pensar muy bien. Y solamente me fui al hecho de que lo que yo quiero es que esté tranquilo, que de 24 horas que esté el día, trate de mirar el teléfono lo menos posible y disfrute de sus amigos, de su familia y nada más. Está pasando momentos pobres, pero bueno, también le he recalcado que lo que está pasando es algo lindo, no es algo feo. Pero tiene 18 años y para él no es fácil la situación que está, ¿no? Y también la situación que lo hacen vivir los demás. El externo también le hace vivir una situación que no es buena. Gabriel, ¿cómo le va? Buenas tardes. Solamente para ampliar un poquitito más lo que le preguntaba Osvaldo con respecto a Lautaro Gianetti. El hecho de que no estuviera, pongamos el potencial, en la consideración suya para jugar, ¿va a obedecer puntualmente a que en estas dos semanas no tuvo la intensidad física necesaria? ¿O porque la lesión tal vez requiera un periodo más tiempo de recuperación? No, yo creo que la... no, creo no, es. Porque él nunca paró de entrenar. Entonces la parte física no hay ninguna clase de problema porque es una lesión que te deja entrenar. Y bueno, y más, hoy ha entrenado con nosotros. Y al ser y anteayer ha entrenado. Lo que requiere es lo segundo, que es la lesión y es en el lugar donde está la lesión. Y es un chico que quiere estar, se pone a disposición, pero yo lo que tengo que hacer es cuidar. Cuidarlo a mí, encima por la necesidad que tengo yo como equipo también y como plantel. Pero lo que no voy a hacer nunca, prefiero perder yo, irme yo, pero antes de hacerle mal a alguien. Entonces yo en ese sentido soy muy claro. Y le vuelvo a repetir, es un chico que te la pone muy difícil. Y volviendo por lo menos a la zona donde juega Lautaro, usted en esta pretemporada ha llevado a ese sector, si no me cuento mal, 4, no menos de 4 marcadores centrales, zurdos o diestros, provenientes de las divisiones infantos juveniles. ¿Podría inferir uno que alguno de ellos sería de la partida, por lo menos en su consideración con respecto al partido del domingo? Sí, claro. Pero lo que vuelvo a repetir, voy a poner en campo a los juveniles que yo creo que están en condiciones, ya han hecho su etapa. No por la necesidad que tengo voy a poner a un jugador, aunque esté en condiciones, yo para mí, o a mí me han enseñado, o yo lo viví, que no hay que... O hay que tratar de no quemar etapas en el tema de esto, y no por una necesidad mía. Pero sí puede haber chicos de inferiores que pueden llegar a jugar, como está hoy Miguel Brizuela con nosotros, pero bueno, lo de Miguel es de inferiores, pero ya está hace mucho tiempo con nosotros y esa es una de las opciones que tengo. Bueno, y finalmente, Gabriel, el otro día usted empleó para dos jugadores la misma palabra al calificar su estado físico. Tenemos que seguir trabajando. Contra la sorpresa, por lo menos de quien le habla, usted colocó en ese par de jugadores, me estoy refiriendo puntualmente a Fernando Gago, y ahora lo tenemos con nosotros en el plantel el muchacho de Los Santos, que les faltaba tiempo. Sin embargo, Fernando Gago hizo, según dicen, unos muy buenos 20 minutos frente a Huracán. O vio los tiempos, la cosa le gustó a usted como para tenerlo en consideración, imaginemos que está en la lista de los que viajan. ¿Cómo está puntualmente Fernando? Sigo de la misma manera pensando. Yo no sé cuál es su informante de esos grandes 20 minutos, que puede ser, pero yo soy el entrenador y veo más que esos 20 minutos. Y creo que a Fernando le falta todavía competición, le faltan todavía minutos, entrenamientos, le falta resolver situaciones que a mí como entrenador me gusta que las resuelvan en el entrenamiento. ¿Por qué? Porque después en los partidos hay. Está bien, sí, está bien. Yo me imaginaba que él esté así ahora, no. Y la verdad que a él le pone unas ganas tremendas. Pero tampoco me voy a volver loco por el nombre que es Fernando y por el apellido que tiene. Yo voy, sigo siempre pensando de la misma manera. Eso se va a dar solo. Después veré si lo tengo que llevar ahora, lo tengo que llevar el próximo, lo haré jugar, no lo haré jugar. Yo con él fui muy claro. Y lo de Matías, Matías todavía necesita semanas todavía ponerse en todo sentido. En todo sentido, de su estado físico, de la lesión va muy bien, pero bueno, hace ya un mes y medio que no entrena, entonces a mí me gusta tener los jugadores con determinadas paréntesis en cosas nuestras personales hasta que yo lo vea competitivo. Buen día, Gabriel, ¿cómo le va? Ayer usted se enteró a la noche que Lucas Hanson estaba dentro del plantel, que ya había sido una incorporación. En su momento usted había hablado con los dirigentes sobre una determinada cantidad de incorporaciones que necesitaba. Por supuesto, es una charla entre usted y los dirigentes. Pero cuando recibió esa noticia, ¿dijo cartón lleno o falta algo todavía de aquello que había pedido? No, no dije absolutamente nada. Entonces le pregunto, ¿está completo ya la requisitoria o faltaría algo más? Le vuelvo a repetir las cosas en privada, yo las contesto en privado. Y si dicen algo de esas personas que estuvieron en la mía, algo que no es verdad, yo a usted le diría lo que dijo esta persona no es verdad, porque el análisis se dijo esto. Bien, segunda pregunta. Se decía durante la Copa América, hablando de la selección, que no podían formarse equipos, hacía muchos partidos que la selección no formaba con el mismo plantel, el 11 de memoria. Le pregunto, ¿a usted como entrenador le interesa tener siempre el mismo 11 en la cancha o varía de acuerdo al rival? Bueno, yo creo que a mí me gustaría tener entre 16 y 18 jugadores titulares y después hacer una conformación de 24 de todo lo que uno puede llegar a seguir creciendo o ayudarlo a crecer, que son a nivel de inferiores, que se puede estirar hasta 26, 28. Pero lo lindo de un entrenador es porque el fútbol uno nunca sabe. Pero yo creo que también, creo que, bueno, y también si se fijan mis alineaciones, siempre uno llevó una línea. Pero lo que nosotros o lo que yo hago es tenerlos a todos porque puede pasar. Y más le digo, yo siempre digo que, por ejemplo, uno hace un cambio en el minuto 60 y le exige a ese que ha entrado lo mismo que al que ha salido. Y yo siempre le pregunto a todos, ¿y lo entrena de igual manera para exigirle? Bueno, entonces eso yo me preocupo, que el que entra sepa absolutamente todo igual que el que ha salido. Pero no me preocupa mucho lo del tema del once, si tengo un once fijo de memoria. Me preocupo más en que el que esté, esté en consideración. Y vuelvo a repetir, yo también analizo mucho al rival. Pero no de nombres, sino de posiciones. No varío nombres, sino posiciones. ¿Me explico? Que cuando yo varío en algo, yo no varío en nombres. Mi preocupación no son en nombres, sino en posiciones con respecto al rival. Gabriel, una vez le habíamos preguntado por dos marcadores centrales zurdos. En el caso de que no esté Lautaro, ¿se puede dar esa posibilidad? ¿Los reemplazantes que usted considera, si no está Lautaro, sería Brizuela o retroceder a Gastón Jiménez? Exacto, son las posibilidades que hay. Y con respecto a lo que tiene que ver el lugar que ocupaba habitualmente Matías Vargas, en el partido de entrenamiento que tuvo frente a Atlético Tucumán, Agustín Boussat jugó decididamente por la izquierda. En ningún momento se cruzó a la derecha. Para este partido puntual, Agustín va a jugar por el lado izquierdo o lo va a manejar y darle la posibilidad a los jugadores que ellos utilicen la banda que quieren. Vamos a ver, lo que venimos trabajando, venimos trabajando cosas, cosas distintas también a lo que hemos hecho los seis meses, hemos hecho otras variantes por todas estas cosas que nos han pasado también, que también el equipo requiere algo más. han entrenado y han jugado por las dos bandas. Yo siempre aconsejo por qué banda o a cada uno dónde ubicarlo, pero después ellos en el campo toman la determinación porque son ellos los que juegan. Pero sí que voy a aconsejar a cada jugador que entre el fin de semana de hacer lo que yo creo, después ellos se comportan, así que estamos entrenando eso. Gabriel, sigo con el tema de la conformación del plantel. Es muy probable, de acuerdo a lo que nos informan, de que Salinas pase a Neubels. ¿Has hablado con él? ¿Sabés si ya lo contás o no para lo que viene? Sí, he hablado con él de esa posibilidad, yo fui muy claro con él, así que nada, lo único que yo deseo que si se queda o que si se va, lo mejor para Rodrigo porque la verdad que es un profesional grande y a nosotros nos ayudó mucho, pero bueno, uno a veces tiene que tomar estas determinaciones, ¿no? Y con el interrogante, bueno, de Rodrigo Salinas, se fue Gastón Díaz, se fue Lazo, ya no está tampoco Matías Vargas, bueno, no han llegado refuerzos, Guidara, la incorporación de De Los Santos en el fondo, Gago, lo último de Hanson, está mejor, a ver, en cuanto a nombres, después el día a día lo dirá, pero en cuanto a nombres, ¿estás más conforme con lo que parece que vas a tener ahora que con el plantel del semestre pasado? Primero que no estoy conforme porque el análisis mío también requiere en otras cosas más, conforme en el hecho de que a uno le gustaría tener o no buscar tantas alternativas cuando pasan estos inconvenientes. No me puse a pensar si es bueno o mal porque lo otro ya pasó, yo me ilusiono con esto, tengo muchas ganas de ver a mi equipo, de lo que estamos haciendo ahora, los seis meses anteriores, para mí no es comparable porque primero hay otros jugadores, después hay otras cosas, lo que sí que no hemos propuesto a seguir de la misma línea o no me he propuesto a poder seguir creciendo, trabajar de la misma manera que venimos trabajando, pero no lo sé qué va a pasar. Lo único que está escrito es lo que hicimos antes, lo de ahora, empezamos a escribir otra nueva historia y bueno, y con muchas ganas, con muchas ganas estamos. Gabriel, ¿qué tal? En vivo para El Grito Belezano. Bueno, a los hinchas nos ilusiona la idea de ver a Gago con Gastón Jiménez en algún momento juntos, de hecho de creer que tendríamos mayor tenencia de pelota. ¿Crees que pueden jugar juntos en el medio campo? Sí, pueden ser, claro. ¿Y eso cambiaría un poco el sistema con el que juegan? No, no. Porque posicionalmente pareciera como que jugaran de lo mismo, ¿no? Que sería el cinco más retrasado. No, porque Gastón te da una alternativa de ir también un poco, en una altura más adelante también, y Fernando es un jugador más que le gusta estar posicionado y desde ahí moverse. Pero puede ser, ¿por qué no? Y el tema de Salinas, de Mainero, de Ramis, que probablemente también se vaya a Tigre, ¿crees que les costó adaptarse a los delanteros a lo que le pedís vos, a las funciones que le pedís en este Vélez? No, no sé si le costó. Yo creo que es, en más de esos momentos claves que cada jugador, pasó y no tuvo esa recompensa con el tema de los delanteros, de convertir, de Guido, de demostrar lo que es, lo que él sabe hacer, porque a veces en el fútbol necesitás esa, en ese momento justo. Y bueno, ellos justo no lo tuvieron, pero también yo analizando, dieron y nos ayudaron un montón en situaciones que estábamos también muy mal y ellos se pusieron también la responsabilidad en el hombro y lucharon con nosotros y pudimos sacar al equipo desde ahí abajo donde estaba y eso poco lo ven, así que yo estaré con ellos agradecido porque fueron soldados míos del primer minuto y entonces para mí siempre voy a estar agradecido a ellos. ¿Qué tal, Gabriel? Estamos en vivo para la FM 94.7. Teniendo en cuenta que en anteriores conferencias de prensa vos nombraste que ves al equipo rival entre 6 y 8 partidos. ¿Cómo analizaste a Talleres, más allá de este amistoso, con el nuevo DT y con las bajas y altas que tiene el conjunto cordobés? Bueno, he visto los partidos amistosos que han hecho y me ha hecho un informe de su pasaje por nacional. Y ahora volviendo a la protección que le das a las divisiones inferiores, a los juveniles que recién llegaron y que llegaron a primera en estos amistosos y que dijiste que lo ibas a proteger para que no debuten de forma inesperada por necesidad, teniendo en cuenta que vos también te sucedió algo similar, jugaste tan solo 8 partidos en Eagles y después te fuiste a Valladolid. ¿Cómo manejás esas situaciones y si también le aconsejás a los que tienen una posible venta como el rumor de Tiago Almada al fútbol inglés? Bueno, muchas cosas. Bueno, primero pienso y yo también trato de hacer lo que a mí me han enseñado. Yo debuté, pero yo ya llevaba casi año y medio, dos años en reserva. Entonces uno está más preparado. Y creo que hay que hacer eso, que hay que ir de a poco, porque no por una necesidad. A veces se le podemos marcar nosotros a un chico con la ilusión que tiene o lo viene peleando de muchos años y por una necesidad o algo, ponerlo en el primer equipo. Si va todo bien, bárbaro, no pasa absolutamente nada. Pero si va mal, entonces si va mal o si uno lo pone por hacer necesidad, lo que tiene es que hacerlo volver a jugar después y después y después, porque lo tiene que respaldar. No lo tiene que hacer sentir de esa manera. Y lo de Thiago, ya lo dije, es una situación, no es una situación fácil. Pero hoy están viendo toda esta situación hoy. Estas cosas se deben arreglar antes, no hoy. Hoy se ve todo el problema. Entonces para mí, yo soy una parte de las personas que las soluciones se tienen que hacer antes y no después, el jugador se quiere ir, el jugador no. Esto hay que solucionarlo antes. Gabriel Laniuvel, se le fueron en el transcurso con respecto al campeonato anterior. A ver, los tres jugadores más conocidos, si se quieren, por el mundo fútbol. Guineasú, que se retiró, Maroni y Sebastián Palacios ahora. Cuando analizaste a este taller, analizaste seguramente en algunos de los amistosos con Sebastián Palacios, y tiene una continuidad de lo que había dejado vos Boda o lo que viste y el informe que tenés de los amistosos, tiene más que ver con el nuevo entrenador que viene de salir campeón en Nacional de Montevideo. Tiene algo de todo cada entrenador. Lo que veo también en estos partidos amistosos, también con mucha intensidad, mucha presión del rival en campo contrario, que eso también lo he visto también en Nacional, es verdad que en Nacional tenía otros futbolistas, y también ha variado un poquito, pero la verdad que con una intensidad de recuperación de pelota y de ir a buscar el partido, de lo que he visto ahora, está muy buena. Después, posicionalmente, después hay muchos matices, se han ido unos jugadores y han venido otros con características similares, así que bueno, va a estar muy difícil el partido. Gabriel, recién hizo hincapié en cuando usted se fue, que ya tenía un rodaje en reserva cuando se tuvo que ir por primera vez a Europa, y antes habló de la injerencia del entorno. ¿Cambió mucho de la época que era usted jugador a esta época, la injerencia del entorno, y específicamente los representantes? ¿Y qué reflexión le merece esa función hoy en el fútbol? Sí, cambió mucho, porque creo que hay muchísimos más, y hay mucho más demanda. Creo que también ahora, yo creo que también hoy no es tan difícil de que vaya un jugador a otro lado, antes era muy difícil, y eso también cambia mucho las cosas, también yo creo que también hay otros montos económicamente, y bueno, y todo eso para mí genera un poco de confusión en muchas cosas, ¿no? Pero bueno, el problema está, hay que, es de fondo, y el problema no es sencillo, porque siempre se termina buscándole la culpable a las personas o a alguien, a las personas más nobles, que a veces es el futbolista, y a veces no es así, ¿no? Hay gente en el entorno donde muchas veces no piensan en lo que es el futbolista o la persona que hace esta profesión, ¿no? Pero con su experiencia de Europa, el agente representante europeo, ¿es diferente quizás al trato que tiene el agente representante acá, en la Argentina específicamente? ¿Es otro trato? Mire, yo tuve un solo representante y no me manejo con representantes. Tengo una opinión, habrá representantes muy buenos, también conozco representantes muy buenos, conozco muy pocos representantes argentinos, yo me baso en mi opinión de lo que yo puedo observar hoy de ser entrenador a estos chicos, y en muchas de las cosas, o en mucho de lo que yo veo, que los consejos a veces no son sentidos, los consejos son por un beneficio de algo, y yo digo que a un jugador con 28 años, 29 años, que le hagas un planteamiento que no se ha sentido, ese jugador lo va a entender o ya tiene una capacidad, pero a veces cuando sos joven y hay muchas cosas en el medio, el futbolista lo siente, me entiende por qué lo siente, y eso es mi preocupación, por eso trato de decir lo que yo siento realmente cuando vienen a pedirme un consejo. Gabriel, lo dejé para el final porque no tiene que ver con Vélez, pero Boca trajo a Daniel Ederrossi, que fue compañero tuyo en la Roma, futbolista a quien conoces, quiero que me digas qué sentiste cuando, bueno, un jugador de esas características, un europeo, decidió venir al fútbol argentino, y bueno, ya en lo futbolístico, no sé qué le puede aportar a Boca o en general al fútbol argentino, su presencia en sí. Mire, lo que pasa es que con Daniel Ederrossi tengo un aprecio muy grande porque fue uno de los jugadores que me ha recibido a mí cuando estuve ahí, tuve una linda... no le puedo llamar amistad, pero sí que estábamos muy tiempo, muy juntos, también por la edad, un tipo extraordinario, un profesional de lo mejor que vi, de jugador, me daría vergüenza hablar, pero lo que le digo, la verdad, me puso muy contento, y solamente lo que tengo muchas ganas de verlo en algún momento y darle un abrazo, y que haya elegido nuestro país, a mí eso me siente todavía mucho más contento, pero están en la presencia de un tipo extraordinario, como profesional y como futbolista. Entonces, estas cosas a Boca y al fútbol argentino le va a venir muy bien porque es un placer verlo. ¿Y qué le dirías si le podés dar un abrazo? Porque no es solo venir a jugar al fútbol, cambia, por ejemplo, de un país muy distinto uno al otro. No, nada, solamente cuando me enteré, empecé a recordar cosas que hemos pasado juntos, nada más. Nada, nada, nada de lo que es el fútbol. Sí, si me pregunta algo de este país, le diré con todo lo que yo siento para que él esté mejor, pero solamente le diría que disfrute, que disfrute que este fútbol es algo muy, muy, muy lindo. Última, recién hablaste de Gago, ¿va a viajar a Córdoba? No lo sé, todavía no he pensado todos los jugadores y tengo ahí que ver. Gabriel, ¿qué reflexión te permite el hecho de que a pocos días de que arranque el torneo se haya cambiado la cantidad de descensos y el desfasaje que hay entre el torneo argentino y el fútbol europeo en cuanto al libro de pase, sobre todo? Bueno, el fútbol europeo no me preocupa nada porque nosotros creo que no está todo hecho para estar en el calendario fútbol europeo, sino tendrían que, si queremos estar en el calendario fútbol europeo tendríamos que escorrer todas las cosas y tendríamos que hacer otras cosas. No, no me gusta para nada las cosas estas, un 3, 2, 4, una semana más. Estas cosas a mí, yo no comparto estas cosas, por eso siempre digo de todas estas cosas, yo siempre digo, hay que también ser muy claro, no me quiero ir más allá, pero siempre es la culpa del jugador, el jugador le erra, lo mata, no puede jugar, el entrenador pierde, es muy malo, lo tienen que echar, el árbitro se equivoca, lo matamos una semana, ¿y los demás qué? ¿Y los demás qué? Gabriel, una sola consulta más, perdóneme. Recién los compañeros los llevaron al terreno de las diferencias en sus 20 años de jugador de fútbol y lo que es ahora el tema de los representantes, la responsabilidad de los técnicos al momento de aconsejar. Ahora, lo escuchábamos esta semana a Zinedine Zidane hablar sobre la decisión que tiene que tomar o lo que él pretende sobre Gareth Bale que parecería ser que se aleja del Madrid, pero le responde haciendo un gol que le determina un triunfo. Decía Zidane que él se dio cuenta no hace mucho tiempo que la peor función que le otorga el título de técnico es la decisión, y ahí es donde teme equivocarse. Usted ha hablado muchas veces sobre lo que es decidir y se reserva para sí esa posibilidad final. ¿Es así, es tan así o tiene que ver a veces en la decisión final de un técnico para preservar o no un jugador lo que opine la directiva por sobre la capacidad y la voluntad del técnico? Mire, a mí no me preocupa tomar decisiones, al contrario, me encantan tomar decisiones, pero con mis herramientas, no con las herramientas de los demás. Yo me hago responsable absolutamente y pagaré por eso, pero de mis formas, no de la forma de los demás. Hoy tomar a vos, mañana tomar a vos, que este es más grave y el otro es más pequeño. No me preocupa, tampoco pienso en si tengo que tomar, por eso soy entrenador, si no tendría la capacidad de tomar decisiones, no tendría que estar acá. Y también esto es muy simple, cuando uno toma una decisión, seguramente va a haber gente que no va a estar de acuerdo, pero lo más importante es que uno analice y recontraanalice y haga de esa decisión lo que cree que es más correcto. Y si hace mal a alguien, lo que veo yo, lo que hago yo, es decírselo, esta decisión te estoy perjudicando, pero lo hago por esto. Y de la otra más grande, que es lo más difícil, es que en cada decisión no deba ser absolutamente nada una decisión personal, sino una decisión para el bien de los demás. ¿Alguna pregunta más? Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias a Gabriel.